Mañana voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Bayre. Mañana los temas, les informo para que ustedes tengan, como se dice coloquialmente, nota, que no se vaya a pensar que en la mañanera nada más se exponen y no hay nota, ¿dónde está la nota? Los temas, migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo, son los tres temas. Nueve y media de la mañana. Hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó esto. Vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, mucho, mucho, muy buena y vamos a mantenerla, esta relación. ¿Cómo va el tema de los migrantes con lo del futuro? ¿Qué le ha reportado? Bien, bien, aprovecho para seguir haciendo un llamado a quienes se ven en la necesidad de emigrar, de sus pueblos, para que no se dejen de engañar, que no se dejen extorsionar por coyotes, polleros, que los ponen en riesgo? Por ejemplo, hay un mecanismo que pueden ellos utilizar, no tienen que pagar nada, los seis, ocho mil dólares que les cobran. Bueno, es nada más ir a un consulado, a una embajada de Estados Unidos en los países de Centroamérica, del Caribe. Se ha hecho el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de que van a tener módulos de atención. Se hace la solicitud de que se quiere llegar a Estados Unidos por la razón que se exprese, por trabajo o por violencia, se llena un trámite, se hace un trámite y ya se está dando respuestas, se están dando permisos y no hace falta hacer la travesía por México. Decirles que hay ese mecanismo, porque muchos escuchan la mañanera, muchos están pendientes y es importante que sepan, esto no existía antes, antes nada más era echarse a andar porque no había otra posibilidad. Ahora ya se logró que Estados Unidos entregue una cantidad suficiente de permisos, de visas. Y sí puede llevar algún tiempo el trámite, pero es más seguro. Y nosotros estamos insistiendo y participando en este plan, ayudando al gobierno de Estados Unidos y también haciéndole la respetuosa sugerencia, de que no se burocratice este mecanismo, que no tarden mucho tiempo en darles el permiso, la visa. Pero ya está abierto este conducto, estamos hablando para Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, varios países. Entonces, es importante que se sepan y los migrantes que ya están en nuestro territorio también que tengan la información que si van a hacer este trámite desde México, no procede, tienen que hacerlo en sus lugares de origen. Y ya los que están aquí, decirles que los vamos a proteger, a cuidar, los que están con nosotros. Pues sí, ¿quién dijo eso? Ah, sí, es que no, pues ese un día en una ocasión dice una cosa y luego dice otra. Primero echaron a andar ahí un programa para revisar los frenos de los camiones y se hizo todo un embotellamiento en la frontera que afectó el comercio entre nuestros países. Luego, de manera inhumana, vulgar y vil, empezaron a llevar migrantes en la época de frío a Nueva York, a Washington, a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, esto lo hicieron los republicanos. Algo que realmente los degrada en lo moral, en lo humano. Ahora me entero que el gobernador de Florida, imagínense, la Florida, llena de migrantes, ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato, que no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente, que tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política. Eso es inmoral, eso es politiquería. El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, o sea, nosotros, tanques. ¿Y ahora qué dice? Ah, helicópteros. Pues sí, allá en su territorio lo pueden hacer, nada más que de este lado de la frontera, ¿no? Y que mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder. Esa es una buena iniciativa para que no hayan estos lamentables hechos de asesinatos, estos tiroteos que hay constantemente. ¿Por qué no se meten a eso? Y que ya dejen de estar recibiendo dinero para campañas de las empresas fabricantes de armas, de la industria bélica, porque eso es también lo que está detrás de eso. No dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas. Y luego ya tienen que actuar como empleados de ellos, no como representantes del pueblo. Si se tienen que tomar iniciativas, eso ayuda mucho a que no haya violencia. Pero en fin, vamos a seguir manteniendo buenas buenas relaciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.